Hola amigos del canal YouTube Hoy les traigo, por lo menos Cómo aprender a reparar Mi primer monitor, por qué mi primer monitor En cierta forma, es una Forma de decirlo porque Este monitor me lo trajeron Para repararlo, no sé realmente Que es lo que tenga, vamos a entrar a revisarlo Y juntos vamos a aprender Cómo repararlo Entonces, lo que vamos a hacer es Primero, pues hacerle la prueba Cómo está funcionando Entonces lo que hacemos es conectarle la energía Y podemos ver el equipo Prende Ya está prendido, es algo que no hay señal Pero tiene un problema que a veces Prende Y a veces no prende En este caso lo estoy prendiendo Y no me quiere prender Ya lo he hecho varias veces y no prende Entonces vamos a entrar a mirar Que es lo que le pasa a esta pantalla Entonces lo que hacemos es conectar La energía Y para que ustedes miren Pueden verificar Es un LG Flatron M1717S Raya SN Ok, tiene una entrada VGA Y una entrada Dice PC Audio Ok Y tiene su conexión de energía Entonces bueno, vamos a proceder a desarmar este equipo Como les dije, no sé que es lo que tiene este equipo Entonces lo que vamos a hacer es desarmar Entonces vamos a retirar los tornillos En este caso vamos a retirar el tornillo de la base La mayoría de los monitores tienen una base Entonces vamos a retirar esta parte Entonces vamos a ver que pasa Vamos a retirar los tornillos de la base Siempre es importante cuando desarmar un equipo O una LSD Que tenga una mesa que esté limpia Una superficie que esté limpia Para que no lo vayan a rayar seguramente con alguna otra cosa Ok Entonces es que importante ubicarlo En una superficie plana y limpia Que los monitores normalmente tienen Una fuente, una BOA y una LSD Que parezcan muy básicos Tienen bastantes fallas Seguramente algunos tutoriales les he mostrado de pronto las más comunes Pero los monitores tienen bastantes fallas Entonces lo que hacemos Procedemos es a retirar los tornillos Que sujetan la parte trasera Con el frente del monitor Siempre es importante que si se sienten capaces De desarmar un equipo De tener mucho cuidado Porque en caso de que no lo puedan reparar Tampoco lo vayan a dañar más de lo que está Entonces lo que hacemos es retirar los tornillos Listo Ya hemos retirado los tornillos Ahora lo que hacemos Ahora lo que hacemos es Yo creo que hago una leve presión Hacia arriba Bueno lo que hacemos es Como les dije es empezar a Desarmar la parte De las tapas Entonces lo que hacemos es una presión Hacia arriba Y Con el tornillador de pala Nos podemos ir ayudando Entonces nos vamos ayudando Vamos retirando la tapa Como ven aquí yo no he utilizado Normalmente la cuchilla que han visto anteriormente En otros videos En el tornillador de pala Con el cual hago una pequeña presión Hacia arriba Y voy desarmando la pantalla Como pueden ver la tapa ya la he sacado Este es un modelo más descontinuado Este equipo de LCD Pueden ver que es la máquina mucho más grande De una LCD De las nuevas Entonces Lo que podemos hacer para aquí Tiene dos parlantes Acá está el panel Del menú Y aquí el del encendido Lo que hacemos es retirar los tornillos Este equipo no sé realmente todavía Qué es lo que tiene Entonces es algo nuevo Que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es retirar Esta tapa que es de blindaje Por donde salen los conectores de las lámparas Lo que hacemos es retirar Toda la parte de los tornillos Que sujetan la LCD Lo que hacemos es retirar 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 Retiramos todos los tornillos, lo que hacemos es retirar el juteato que va hacia la bobada, esta correa, vamos a retirar esta parte, los pequeños ganchos, la sujeta, perfecto. Vamos a revisar entonces la parte que se encuentra aquí. Como pueden ver traen unos tornillos que sujetan el equipo. Entonces vamos para el otro lado. Ahora como vemos que tiene cuatro conexiones de, o conectores de lámparas, ya sabemos que la lámpara acá siempre viene al lado izquierdo, lo que hacemos es desconectarlas. Nos llevamos un poco a levantar esta tapa y tiene un bus de datos que va a la pantalla. Lo que hacemos es desconectar el bus de datos. Y la lámpara ya tenemos, ya tenemos la pantalla afuera. Lo que hacemos es retirar la pantalla. Y revisar la parte de la fuente. Seguramente en la fuente, que es la parte que más se calienta en estos equipos, esta es la falla del equipo. Este equipo prende y se apaga. Podrían ser muchas cosas, pero entonces vamos a entrar a revisar la fuente. Entonces vamos a sacar los tornillos y revisar la fuente. Bueno, entonces vamos a proceder a desconectar este bus de datos. ¿Por qué yo saco solo la fuente? Porque normalmente como la fuente es la parte que más se calienta, porque es donde cuenta la parte de potencia, del alto voltaje de potencia, pues normalmente los componentes tienden a producir fallas en esa parte. Por recalentamiento, desgaste de la pieza, que es lo normal. Entonces yo aquí lo que hago es entrar a revisar a vista, porque como ven no he utilizado ningún tester. Comienzo a revisar las partes. Y puedo observar que encuentro unos filtros que están un poco levantados. Que están para estallarse. Y están, si les miro el valor son de 10µ a 16 voltios. Y otros de 680 a 25 voltios. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues lo más seguro es que tengo que cambiarlo, ¿no? Para que el equipo funcione. Cuando estos filtros normalmente se alteran, o si están para estallarse pierden sus propiedades electrolíticas. ¿Por qué electrolíticas? Porque estos filtros internamente tienen un líquido electrolítico que se desgasta, o se pierde, y pierde sus propiedades. Haciendo que los circuitos trabajen mal. Seguramente es lo que causa que nuestro monitor a veces prenda, o a veces lo apaguemos. Hay que esperar para que prenda. Y hay que volver a hacer esto continuamente para que despegue. Seguramente habría que cambiarle los filtros. En otros tutoriales les he mostrado cómo cambiarlos. Y la falla seguramente la vamos a completar. O sea, la falla la vamos a resolver con este cambio de estos filtros. Amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Como les dije, eso es un inicio de cómo empezar a revisar un equipo LCD. Cómo repararlo. Cualquier sugerencia o comentario, con mucho gusto. Ya lo que es la parte de la cambiada, en mis otros tutoriales les he mostrado cómo hacerlo. Y cómo armarlo nuevamente. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. Denle me gusta o no me gusta. Es muy importante para mí. Para seguir más adelante trayéndoles nuevos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Gracias!